La siguiente historia que escucharás a continuación lleva por nombre, de espaldas a sí mismo. Un aspirante espiritual se preguntaba por qué el ser humano no buscaba a su maestro interior. Como declaraban todos los maestros, la respuesta estaba dentro de uno mismo. Esta duda lo atormentaba. Decidió acudir a visitar a un anciano eremita que había entregado su vida a la búsqueda eterna y que por tanto era considerado un sabio. Le expuso sus dudas y el eremita le pidió que se sentara a su lado. Tras una pausa contó una significativa historia. Érase una vez un ciervo albisclero. El propio de los ciervos exhala un penetrante perfume que brota de sus órganos internos y que se esparce muchos metros a su alrededor. Cuando el ciervo se hizo adulto comenzó a oler el emmenazante aroma, ¿de dónde provenía aquel sugerente olor? Comenzó a buscarla, pero no podía hallar de dónde surgía. Era un olor dulce, envolvente, que cada día le despertaba mayor anhelo de querer saber de dónde surgía. Durante muchos años buscó el origen del perfume. Ignorantemente por completo de que exhalaba de sí mismo, envejeció y murió. Todavía mientras agonizaba, el ciervo se preguntaba de dónde surgía ese maravilloso perfume. Y se lamentaba por no haber encontrado el origen. El eremita hizo una nueva pausa. El silencio sentía que era perfecto en esa tarde. El aspirante espiritual sentía la contagiosa paz que envolvía a la anciana. De repente, el hombre preguntó, ¿Has comprendido, querido? ¿Has comprendido, querido mío? Sí, susurró el aspirante espiritual. El maestro dice, Gastas tu valiosa existencia queriendo hallar fuera de ti lo que se halla en ti mismo. En el origen de ti mismo, en la fuente de la mente, olerás el perfume eterno del ser. Escúchalo muy bien. Gastas tu valiosa existencia queriendo hallar fuera de ti lo que se halla en ti mismo. En el origen de ti mismo, en la fuente de la mente, olerás el perfume eterno del ser. Eso, eso, eso dice el maestro.